Este es el tercer año que participamos, me parece que es una feria realmente de excelencia en cuanto a cómo está organizada el trato, la estructura, el lugar, es el paraíso. Me encanta, siempre agradezco que me inviten y siempre que podemos venimos porque realmente el público también responde, le gusta mucho la artesanía, entiendes. ¿A qué te dedicas vos? ¿Qué haces? Collería, collería artesanal con piedras naturales que cortamos nosotros mismos, algunas combinadas con tejidos, pulseras que tienen piedras en bruto, con estructuras que se abren, cierran con seguros. ¿Qué tal las ventas este año? La economía de los argentinos, un poquito floja, pero también acá hay un poco de turismo internacional. Sí, viene un poco floja la economía, pero por suerte la gente responde porque es un evento que conocen, está bien promocionado. Y viene gente de a poco, hoy está llenísimo de gente y va respondiendo, va respondiendo. O sea, tenemos bastantes esperanzas de que va a venir también mucha más gente que ya le conoce el lugar y aparte la artesanía que hay es excelente. Realmente nosotros que recorremos el país en distintos encuentros, acá está todo muy bien elegido, ya lo podés recorrer que es espectacular. Los invito a que vengan, es más. Y aparte gratuito, una entrada espectacular.